hola gente youtube como tal espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este vídeo te muestro un código y cómo vas a poder canjear el código si tú no sabes cómo canjearlo y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios y también por ahí estaría el mure salud si tú quieres aparecer en el mure salud suscríbete activa esa campanita y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días el nuevo código estará en la descripción de este vídeo y también el primer comentario fijado simplemente vas lo copias y por aquí ingresamos a la página que también te lo estaré dejando en la descripción y en el primer comentario fijado el código primero lo copias no en un papel con un lápiz y luego ingresas a la página no donde estaba marcando la flechita y esperamos a que nos cargue un momentito nada más este código y esta página es 100% oficial de garena free fire y por aquí nos cargó como podemos ver nos salen cuatro redes sociales y simplemente le damos clic con qué red social está registrada tu cuenta de free fire la mía está con facebook así que yo lo voy a dar en facebook si tu cuenta de free fire está vinculada con google y le hacen google y si está con facebook le hacen facebook si lo tienes con vicky le hacen vicky yo lo voy a dar en facebook porque la mía está con facebook y como pueden ver hay tres casilleros en blanco no en el primer casillero ponen las cuatro primeras letras del código todo con mayúscula siempre en el segundo recuadro ponen cuatro más y en el tercer recuadro ponen las cuatro más en total serían 12 palabras del código el código está en la descripción y en el primer comentario fijaos simplemente lo copias bien el código todo con mayúscula le pone las primeras letras cuatro en el primero en el segundo y en el tercero las otras demás y simplemente le das a confirmar a dónde está marcando la flechita y te saldrá un mensaje que dirá con gratulación cuando te sale el mensaje con gratulación quiere quiere decir que ya canje hasta el código y se va directamente a tu cuenta free fire por la opción de mensajería estaría simplemente si no te llega aún simplemente espera media hora una hora para que te llegue si no cierre sesión ingresa nuevamente yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo